El presidente electo del Colegio de Arquitectos, José Francisco Franco Martínez, realizó una visita a la construcción del Foro Chiapas, donde destacó su utilidad social y el proceso constructivo por su modernidad e integración de materiales. En ese marco, el representante de los arquitectos en Chiapas dijo que el colegiado local respalda el Foro Chiapas y todas las obras de impacto que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, realiza en beneficio de todos los chiapanecos. José Francisco Franco Martínez analizó la construcción y dijo que, por sus condiciones, el Foro Chiapas es un escenario idóneo para la exposición de diversos eventos artísticos y culturales. Se trata, aseguró, de una obra de grandes dimensiones que integra procesos constructivos modernos, privilegiando una correcta visibilidad y correcta acústica, cobijada por un techado de primer mundo, señaló. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.